Como tiene el Tata, por ejemplo, si no anda Funes Mori, tiene a Pulido, a Pizarro, en fin, tiene a Gutiérrez en la mitad de la cancha, Sepúlveda en el fondo, el propio Néstor Araujo, bueno, creo que Canadá ha quedado un poquito diezmado con estas ausencias por lesión y por enfermedad. Sí, una pena para Canadá que vuelve a una etapa de semifinal, una selección que logró ganar en su momento el título de Copa Oro. ¡Gracio! ¡Gracio infernal! ¡Impresionante! ¡De hoyo, ya ha venido Santo, ya vale! ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado, tantas veces! Hola, cracks, e bienvenido a lo mexicano. A la final. México vence 2 a 1 a Canadá y se enfrentará a Estados Unidos por la Copa Oro, fue un grito al cielo de Héctor Herrera. México se impuso 2 a 1 a Canadá en una de las semifinales de la Copa Oro El gol del triunfo llegó en los minutos finales El rival en la final será Estados Unidos México selló su clasificación a la final de Copa Oro Tras derrotar 2 a 1 a Canadá en un partido vibrante El Tri enfrentará a Estados Unidos en la máxima instancia Y reeditarán el partido que se disputó en la edición 2019 Tajón Buchanan marcó la anotación canadiense al 57 El gol de Herrera se registró en el epílogo del cotejo Cuando los canadienses aguardaban el final para irse a suplementarios Tanto el jugador del Atlético de Madrid como Pineda Dedicaron sus goles a su compañero Jonathan Dos Santos Quien sufrió la pérdida de su padre Geraldo Francisco Dos Santos Si si no horas antes de la semifinal Escucha como lo narraron nuestros hermanos de Honduras A pesar de todo, siempre elogiaron a la tricolor También escuchemos como lo narraron los canadienses Realmente es muy emotivo Así que sin más escuchemos Recuerda suscribirte, te informamos todos los días Lo que tiene que aparecer más Eustaquio en Canadá Lo he visto muy poco Pero es que el partido se presta porque Ambos equipos cierran muy bien los espacios Y eso no le permite esa libertad a Eustaquio Para poder alimentar Así como Eustaquio no tiene libertad Tampoco han tenido libertad Herrera, Álvarez y Dos Santos Porque también allí Canadá ha acumulado muchos hombres Cuando Canadá se ha defendido Se ha defendido con un 5-4-1 O sea, cinco hombres fijos En la defensa Porque bajaban Bucanan y Largea Y porque en definitiva También Hoyle se sumaba A los tres volantes interiores Que daba solo a Kindele Para ver si podía existir algún contragolpe México insistió mucho por la izquierda Me parece que fue más efectivo por la izquierda Por ahí vino la jugada del penal Por ahí Gallardo también Ha proyectado mucho más inteligentemente que Rodríguez Rodríguez está un poquito confundido Y además ofuscado Está jugando caliente El Chaka Rodríguez Irritado Tal vez por ese problema que tuvo con Miller En los primeros minutos Pero no está tan claro Como en otros partidos Claro, ahí está Largea Que lo sigue Lo hostiga Y después sale Miller Y entonces le hacen superioridad numérica Lo mismo pretenden hacer Con Gallardo Pero Gallardo La verdad que Ha podido superar Bucanan Y en ese sentido Ha obligado al Rubio A Johnson Este El Chele De la defensa Es el Chele de la línea de tres ¿No? Johnson Este Ha tenido que ir en busca de De Gallardo Por eso creo que Ha atacado mejor Por la izquierda Que por la derecha El equipo mexicano Deberá de buscar las variantes El equipo canadiense Su técnico Herman Tendrá que No sé si va a moverse Su banco O mantiene el mismo once Nada más que Va a buscar el plan B Buscaría el plan B Porque me imagino Que va a adelantar Sus líneas Para tratar de buscar El empate Y por qué no La remunerada No, claro Alguna reacción Tiene que tener Pero En la banca No la veo O sea No tiene Prácticamente Jugadores Que puedan Desnivelar De pronto Samuel Pied Para seguir Dándole intensidad A la marca A la mitad de la cancha Pero es un volante de marca O sea No, no, no La verdad No tiene Como tiene el Tata Por ejemplo Si no anda Punamori Tiene a Pulido A Pizarro En fin Tiene a Gutiérrez En la mitad de la cancha Sepúlveda En el fondo Este El propio Néstor Arauco Bueno Creo que Canadá Ha quedado Un poquito Diasmado Con estas ausencias Por lesión Y por enfermedad Si Una pena Para Canadá Que vuelve A una etapa De semifinal La selección Que logró ganar En su momento El título De Copa Oro La selección Canadiense Que Encuentra Nuevos brillos Con esta generación Que dirige Herman Es curioso En la historia De este entrenador Normalmente A veces se dan Los casos De entrenadores Que pasan De dirigir Masculino Y pasan A femenino Pero con él Fue distinto Él dirigió A Nueva Zelanda En femenino Y a Canadá En femenino Y pasó A la selección Masculina Después de los buenos Resultados que dio Y no solo eso También destacar Lo de Montagliani Desde que Con CACAF Tiene un presidente Canadiense Ya hay una liga En Canadá Claro Era algo que recuerdo Que el español Floro Benito Floro Cuando lo dirigió Se quejaba De eso De que no había liga Si Mañana juega Por cierto Escalante Con el Cavalry El Cavalry Frente al Pacific FC O sea La liga de Canadá Ya empezó Y eso Creo que también Le puede dar Cierta riqueza En cuanto a Material humano Para que No dependa Solo de Algunas figuras Exclusivamente No y para ellos Se considera Que es una Tal vez la mejor Generación Si lo ven ellos En Canadá Y vamos a esperar Resultados ya En la eliminatoria Porque No clasificaban A una etapa final De una eliminatoria Desde 98 De Francia Pasaban a una Instancia ya decisiva Con este caso Una octagonal Así que Los canadienses En ese aspecto Están entusiasmados Con esta generación Que comanda Un joven Alfonso David A nosotros Nos ha tocado Enfrentarlo En cuadrangulares Previas A la hexagonal Y nos tocó Rungo a Alemania 2006 A Sudáfrica 2010 2014 Que fue El 8 a 1 Que desendosamos En el olímpico Y aquel 0 a 0 Espectacular Providencial Después de un muy Mal arranque Con Panamá Sí Que fue justamente De una eliminatoria De una eliminatoria Ritchie Lorraine Jolivera Coming off The line Pineda Against Maxime Crepeau In goal It's rolled To the right Buchanan Burst the pace Deja Buchanan Saved Flag stays Down For now Buchanan Still going And scoring Now Salcedo The slow Run up And it's Saved Still going Corbinu Curling This in It's Batted Away Miller There To head It away Rodriguez Keeps It in Still Rodriguez To the Endline Flipping This up Funes Mori Just Wide Here Comes The Corner Kick Headed On Flicked Along And Crepeau Makes A tremendous Save Puts This In the Middle For Funes Mori Here's Pizarro Sends It Back Top Of The Box And It's A Winner For Mexico Go Go Go